Cuba Información Milenia Medina es diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela por el gran polo patriótico, esa coalición de partidos que apoya a la Revolución Bolivariana y al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ella concretamente es la secretaria nacional de organización del PPT, el partido Patria para Todos. Milenia, bloqueo económico y financiero al país, amenazas de intervención, un martillado mediático constante en contra de Venezuela, ¿cómo se hace para resistir toda esta situación? Mira, nosotros consideramos que desde la perspectiva interna, cómo resistir, uno de ellos es la unidad dentro de la diversidad. Ese es un tema que hemos venido compartiendo con los partidos de la izquierda en todos los países en los cuales nos encontramos, en el foro de Sao Paulo, con la diversidad revolucionaria que hace encuentros regulares. Por cierto, el último celebrado en La Habana, Cuba, hace un mes atrás, dos meses atrás. Un extraordinario debate y uno de los aspectos que expresábamos nosotros como partidos, allí estuvieron participando casi todos los partidos del gran pueblo patriótico. Nosotros expresábamos que la unidad en la diversidad es fundamental. Y particularmente porque en el continente y en el mundo, pero particularmente en la región, pareciera dar la impresión, una impresión equivocada, que la izquierda está rezagada, está contra la pared, y muy por el contrario, el fascismo se levanta con mucha furia porque ha visto que en los países más complejos, con una proyección histórica donde ha reinado la derecha, se levantan esperanzas importantes como el triunfo de López Obrador en México. Las elecciones ocurridas recientemente en Colombia que estremecieron ese país porque lo que lograse Petro, Gustavo Petro, una votación tan importante que nosotros desde el Patria para Todos consideramos que él ganó las elecciones, tomando en cuenta los antecedentes anteriores, la persecución que ha habido, judicialización de los liderazgos importantes y vitales como el de Lula en Brasil, el de Correa en Ecuador, a Cristina, y todo aquel que tenga posibilidad de ser opción de poder, opción de cambio, va a ser perseguido, incluyendo aquí en la vieja Europa. Y uno de los aspectos fundamentales de lo interno, además de esa unidad, es el compromiso de los trabajadores y las trabajadoras, compromiso histórico y garantizar gobiernos de calidad, gobiernos eficientes que realmente respondan los intereses y la demanda del país. Y en lo internacional, bueno, es necesario mejorar, optimizar la defensa desde la perspectiva de las vías diplomáticas y el desarrollo de redes de solidaridad. Y hay que decirlo, Cuba en ese sentido es un ejemplo, ha sido un gran ejemplo. Y tenemos que seguir, pues, un poco esas enseñanzas que Cuba con mucha dignidad ha mostrado. Yo debo decir, porque yo me pongo en la cachucha de militante política, militante a la izquierda, como diplomática, y puedo señalar que Cuba es una escuela en el ámbito de la diplomacia. Es justamente con esa fuerza, con esa claridad, con esa estructura, con esa orientación estratégica, la calidad de sus políticas y de sus servicios exteriores y diplomáticos le ha permitido a Cuba resistir las andanadas que ha recibido sistemáticamente de Estados Unidos y las fuerzas globales. Y Venezuela ha logrado remontar la cuesta también. Venezuela tiene más asedio porque tiene más recursos naturales. Sin embargo, las orientaciones de Cuba han sido modélicas para Venezuela. Para Venezuela y para los países, todos los países que transitamos por el mismo camino. Y Lenia, leemos todos los días en la prensa internacional, la prensa española, por ejemplo, noticias sobre una supuesta crisis migratoria, sobre una supuesta crisis humanitaria en Venezuela. ¿Qué es cierto de todo esto? Mira, yo puedo hablar perfectamente, decirte que desde la perspectiva de Patria para Todos, nosotros identificamos desde hace tres años atrás, un plan urdido con mucha cuidado, de filigrana. Tú veías en los medios de comunicación y en las grandes portales de Google, de todas esas empresas importantísimas que encontraba siempre, si usted es venezolano, puede tener su visa de esta manera. No hacían llamados a ninguna otra nacionalidad que no fuese venezolano. Empezaba a notar una cosa bastante extraña. Luego, en Venezuela hay un programa, los domingos, que debe ser visto por todos aquellos que están involucrados con el hecho político, donde por vez primera no es común que en un programa semejante de Carlos Croes, los domingos en la mañana, se apareciera en el mismo programa un funcionario de la Embajada Norteamericana, María Corina Machado, y un representante de las universidades. Nosotros tenemos los días lunes en el Patria para Todos, furrada de prensa, que duramos dos y tres horas discutiendo cuáles son los temas, cuál es el enfoque. Nosotros denunciamos que había un plan. Entendimos que, uniendo muchas cosas, entendíamos que había un plan para sustraer, ya no solamente contrabando extracción de alimentos, medicinas, repuestos, que históricamente se ha producido, pero ahora con mayores énfasis. Ahora venían por nuestra gente, por la gente preparada, por los profesionales, porque Venezuela tiene una de las matrículas más altas de la región y del mundo en materia de educación superior. Y así fue, fue comenzando. Se hicieron las alertas, creo que ahí nos falta. Son tantos los problemas que hemos tenido que se dificulta la elaboración de política para neutralizar. Nosotros lo identificamos. Y evidentemente, Venezuela, hay que decirlo, ha habido una sustracción inducida de los medios de comunicación para provocar en un sector de la población, sobre todo la clase media, y profesionales que tienen, además de tienen ciertas, tienen viviendas, tienen trabajo, trabajo además identificado con un plan individual que pueda tener cada persona. Y empezaba a decir que tenían que salir. Es decir, es un plan mediático inducido que cualquiera, y nosotros invitamos a sociólogos, psicólogos, que estudien ese plan mediático allí, además de todo lo que se desarrolló a través de las agencias que trabajan en los arreglos de visas, entradas, en conseguir el fulano green card, todo orientado hacia Colombia, hacia Estados Unidos y hacia España, particularmente. Y evidentemente, la crisis que se ha vivido producto de la guerra económica, financiera y comercial contra Venezuela, que no se inicia únicamente luego del decreto de Barack Obama, se incentiva, se estimula, se devela, pero ya venía ocurriendo, solo que en aquellos momentos, en los primeros 10 años de Chávez, en los dos primeros gobiernos, todos sabemos que el incremento de los precios petroleros pudo neutralizar esa andanada. No era tan evidente, pero luego justamente fallece Chávez, pareciera que todo se junta, y no tengo dudas que hubo un plan inducido con el fracking en el petróleo, en la política interna petrolera de Estados Unidos, buscando justamente la caída de los precios del petróleo, en un momento donde los precios estaban un poco rezagados allí, buscando cómo confrontar con Venezuela, porque siempre el escenario era el Medio Oriente. Alguien en cualquier país de exportadores de petróleo del Medio Oriente, sucedía alguna cosa, la más pequeña, y se disparaban los precios, y siempre Venezuela, país productor, exportador, pues se beneficiaba indirectamente de estos precios. Luego estuvo ese plan de fracking, que todos saben el daño enorme ecológico que han sufrido las comunidades allí, y el costo tan alto de producir un barril en base al fracking, o sea, no era rentable, estaba realmente buscando golpear a Venezuela, a Irán también. Bueno, todo esto de alguna manera estaba orientado a hacerle daño a Venezuela, un país con una situación económica muy particular, históricamente, y fue impactando ya esa situación de bienestar, que no era la política del bienestar europeo, era otra política, comenzó a impactar, y la gente comenzó siguiendo esos cánticos de sirena a salir del país, pero la migración, dentro de la doctrina migratoria de los derechos humanos, es un derecho, la movilización, derecho a movilizarse. El neoliberalismo nunca ha aceptado el derecho a la movilización, piensa que las fronteras no deben existir ni para el flujo financiero especulativo y tampoco para los mercados, para la gente sí. Nosotros consideramos que la movilización, la migración es un derecho humano, y así nos hemos comportado. Ahora, intentan señalar que en Venezuela hay una crisis humanitaria, y de acuerdo a la ley internacional humanitaria, que no está absolutamente consensuado, lo primero que sabe es que tiene que haber una guerra civil, o un desastre natural, o una actuación que obligue a la gente a huir del país, la gente no huye del país, la gente toma una decisión, y decide buscar otros destinos, de manera de conseguir una fortaleza financiera, que la ha perdido, producto de esa guerra económica contra la moneda también, y enviar remesas, eso lo ha hecho casi todos los países del mundo, China, Colombia, para Colombia, una de las entradas más importantes del presupuesto colombiano, entre otras cosas, son las remesas, remesas provenientes de Venezuela, de los 6 millones de colombianos que viven en Venezuela, y eso fue buscado, fue ya cronometrado, a raíz del documento del Comando Sur, que es conocido por, en el mundo ya, un plan que está orientado a generar una crisis humanitaria, o el escenario para una supuesta crisis humanitaria, buscando una ocupación, buscando una intervención, buscando lo que no pudo conseguir en la OEA, y luego se traslada esa situación al Consejo de Derechos Humanos, crear una supuesta crisis humanitaria, y si hay crisis humanitaria, debe haber una reacción, o intentar que el planteamiento, que no es principio, que no es norma, aunque muchos lo consideren así, la responsabilidad de proteger, es decir, cuando un Estado no puede, o no quiere, o un gobierno no quiere, o no puede, proteger a la población, nosotros, los generosos, que destruyeron Libia, que destruyeron a, que están destruyendo a Siria, y que combate con mucha valentía, con sus aliados, con Rusia, etc., Irán, hacerles lo mismo a Venezuela, hacer una réplica, en la región, en la única región del mundo, que aún se mantiene en paz, no solamente porque, así lo dan las circunstancias históricas, sino porque hay una decisión, sobre todo, cuando se sella, en la cumbre, en la cumbre de UNASUR, de la CELAP, perdón, en el año 2014, que por cierto, se hizo en La Habana, si preservara la región, América Latina y el Caribe, como una zona de paz, y esos mismos presidentes, que firmaron eso, están contribuyendo, aportando, para que la región, se convierta, en una zona de guerra, entonces, en Venezuela, no existe crisis humanitaria, hay una situación, que, las medidas coercitivas, unilaterales, prohibidas por el derecho internacional, por supuesto, que tienen que impactar, a la población, ahora, lo que no sabían ellos, es la fortaleza, del gobierno bolivariano, fortaleza, que a pesar de la caída, y los precios del petróleo, entonces, ahora se están recuperando, a pesar de la inoculación, del paramilitarismo colombiano, heredado, bueno, que se ha trasladado, históricamente, a Venezuela, y se multiplicó, a pesar del tema económico, de la especulación, de la guerra mortal, contra nuestra moneda, el pueblo venezolano, ha resistido, con mucha fuerza, porque además, tiene a un presidente, a un gobierno, con todas las debilidades, que puede tener, obviamente, ha estado, a la altura de las circunstancias, y ha tomado medidas, y programas importantísimos, y el pueblo lo reconoce, el pueblo lo sabe, y el pueblo entiende, además, los que se fueron, muchos están regresando, hay, 5 mil, personas, alistadas, en Ecuador, para regresar, hay, venezolanos, en Miami, que quieren regresar, ya, han vuelto, más de, 4 mil personas, eso es, además, se ha logrado, eso, en poco tiempo, en base, al programa, vuelta a la patria, cuando el presidente, el año pasado, creo que fue el año pasado, un grupo de personas, asistieron, a la cumbre, de las Américas, que se efectuó, en Perú, donde se esperaba, un documento, contra Venezuela, no se logró, lo que sí se logró, es que, un grupo de venezolanos, teniendo conocimiento, que estaba, la delegación oficial, de Venezuela, en Lima, se acercó, a pedir apoyo, y querían regresar, en el avión oficial, de Venezuela, pudieron entrar, un grupo, un pequeño, los puestos, que estaban vacíos, y, entendió el presidente, que había, que organizar, un plan, para todos aquellos, que voluntariamente, así lo pidieran, entonces, es una significación, Venezuela, tan especial, José, que a nadie, se le ocurre, que un país, donde supuestamente, hay crisis humanitaria, la gente, por su propia cuenta, le dice, a ese gobierno, que supuestamente, es una dictadura, ayúdenme, yo quiero volver, porque, descubrieron, que Venezuela, es efectivamente, el mejor país, no la opción, que ellos habían escogido, Ylenia, es también, diplomática, de carrera, fue ministra, consejera de Venezuela, ante la organización, de Estados Americanos, la OEA, esta institución, que ha ganado, bueno, mes tras mes, en agresividad, diplomática, política, contra Venezuela, cuyo secretario general, Luis Almagro, recientemente, incluso, dejaba deslizar, la posibilidad, de apoyar, una intervención, en Venezuela, luego, parece ser, que se ha desdicho, de sus palabras, ¿cómo se explica, semejante agresividad, por parte de Luis Almagro, de la OEA, y también, te quería preguntar, si esta política, este ataque, desde esta institución, pudiera estar, trasladándose, hacia otras, por ejemplo, hacia Naciones Unidas. Sí, mira, efectivamente, yo fui ministra consejera, en la OEA, y embajadora alterna, ante Naciones Unidas, en la misión permanente, como de carrera, la OEA siempre, tal como lo calificó Fidel, la OEA es el Ministerio de las Colonias, yo estuve allí, del año 2000 al 2005, y la OEA trató de convencer a las delegaciones, en abril del 2002, a que Chávez era el responsable del golpe de Estado, y el secretario general, en ese momento, también jugó en esa misma materia, y no ha dejado de ser así, sin embargo, antes hay que reconocer la claridad política de los países caribeños, en ese momento no existía ALBA, no existía Petrocaribe, no existían esos programas que acercaron a los gobiernos, y acercaron a sus pueblos, antes de eso, en el 2002 no existía ningún tipo de estos mecanismos, y sin embargo, fue el Caribe, con Brasil, y uno que otro Estado, los que defendieron a la revolución bolivariana, y durante todos estos años, quienes han tenido la claridad, y han desafiado las amenazas profundas, del gobierno norteamericano, y los canadienses ahora, han impedido que logren la mayoría, para aplicar a la Carta Democrática Interamericana, venezuela, parte de las estrategias del Comando Sur, que habían definido, vamos a utilizar como instrumento, la Carta Democrática Interamericana, no el TIAR, como la aplicaron ustedes a Cuba, vamos a utilizar a Luis Almagro, va a ser nuestro operador político, y todos los agentes, que pudieran prestarse por allí, no lograron la mayoría, y por eso es que, al no lograr los dos tercios, que establece la Carta de la OEA, para tomar decisiones importantes, formaron el Grupo de Lima, así como el espacio, que les queda, para montar una matriz mediática, contra Venezuela, todo en el marco, de que tenían que buscar, facilidades comerciales, con Estados Unidos, sacrificar a la región, estamos hablando de Brasil, estamos hablando de México, estamos hablando de Argentina, estamos hablando, en manos de la derecha, por supuesto, sacrificar un proyecto, extraordinario, como es el Asur, todas esas construcciones, por algunas preferencias comerciales, que tienen que ver, con el modelo neoliberal, y particularmente, José es muy importante, Venezuela en ese momento, no solamente su modelo, no solamente, la Asamblea Nacional Constituyente, como un espacio, de democratización, y de preservación, de la paz, ante los conflictos, no solamente, sus grandes riquezas, una cosa que tenemos en común, preservar los derechos laborales, los trabajadores, porque el modelo, está centrado en eso, dejar a los trabajadores, y trabajadoras, sin ningún beneficio, como ocurre en Europa, no hay beneficio, no hay prestaciones, no hay jubilaciones, no hay pensiones, no hay nada de eso, no hay trabajo estable, ellos querían, saliendo de Venezuela, montar el modelo, construir ese modelo, que está ocurriendo en Brasil, yo nunca pensé, yo viví en Brasil, cinco años, y tú decías, bueno, por lo menos, es un capitalismo nacional, hay empresas, pero capital nacional, no lo vendieron, prácticamente todo, y dejaron a los trabajadores, absolutamente, en la orfandad, lo que está ocurriendo en Argentina, por eso era necesario, salir de Venezuela, del Mercosul, expulsar a Venezuela, del Mercosul, y lo que estamos viendo, que está ocurriendo en Europa, y bueno, el tema de la Unión Europea, de la OEA, tomando en cuenta, que no pudieron lograr la mayoría, trasladan la lucha, al Consejo de Derechos Humanos, del cual Venezuela es parte, y exactamente con el mismo formato, Almagro no tenía competencia, no tiene competencia, los órganos administrativos, o las secretarías, no tienen capacidad, no tienen competencia política, para decidir sobre hacer un informe, un informe, un instrumento de toma de decisiones, y solamente tienen competencia, para hacer eso, los Estados, en mayoría, con sus dos tercios, trataron de hacer lo mismo, utilizando al saliente, Príncipe Jordano, Zahid Al-Jussein, quien unilateralmente, decidió hacer un informe, cosa que, la resolución, que a él le da vida, que permite la creación, de la oficina, del alto comisionado, en el año 1993, no le da esas competencias, sin embargo, lo hicieron, financiado, por quien sabemos, y trata de colocar, dos matrices, una, Venezuela es una dictadura, dos, hay crisis humanitaria, y las violaciones graves, de derecho humano, tienen que ser sancionadas, el Jordano, no solamente, se permite hacer eso, sino comete, un delito, mucho más grave, no solamente, actúa al margen, de sus competencias, sino que, desconoce, el informe, de Alfred de Sayas, que es el experto, independiente, del orden democrático, equitativo, invitado por Venezuela, y autorizado, por el propio príncipe, porque tienen que tener, una autorización, y de verdad, fue a Venezuela, se reunió, con la oposición, con académicos, con quien quiso, levantó un informe, muy amplio, un poco más allá, inclusive, del tema, del orden democrático, porque Venezuela, se lo permitió, que lo hiciera, y cuál es su conclusión, Venezuela, en Venezuela, no hay crisis humanitaria, Venezuela, está siendo impactada, por las sanciones, por las medidas coercitivas, unilaterales, de Estados Unidos, de Canadá, y la Unión Europea, absolutamente, ilegales, que están al margen, del derecho internacional, están al margen, de la carta, Naciones Unidas, están al margen, de las competencias, de este señor, que trata, de legitimar, las sanciones, porque él coloca, Zahid, al Hussein, coloca, un párrafo, dentro de ese informe, donde señala, la comunidad, internacional, reacciona, ante las graves, violaciones, de derechos humanos, de Nicolás Maduro, y se hace, hace referencia, de Almagro, hace referencia, del grupo de Lima, hace referencia, a la Unión Europea, de Estados Unidos, de Canadá, cuando son ilegales, y él lo sabe, y eso es sumamente grave, porque además, además de desconocer, a uno de sus relatores, independientes, un trabajo, un informe, que tenía que hacer, que si es legal, en el informe, Alfredo Zayas dice, Venezuela, puede ir, a la Corte Penal Internacional, y denunciar, a Estados Unidos, a Canadá, de la Unión Europea, yo le quiero decir, este programa, que lo ven, seguramente, aquí en Europa, en España, que a los españoles, a las compañeras, del País Vasco, y a todas las, a todas las autonomías, a todas las provincias autonómicas, que España está al margen, de la ley, porque está violando, el derecho internacional, está violando, la Carta de las Naciones Unidas, pero además, están violando, su propia, su propia Carta Fundacional, y un protocolo, que ellos elaboraron, hace unos años atrás, que se llama, protocolo de funcionamiento, para colaborar, con las sanciones, de Naciones Unidas, sobre un país, nosotros, no estamos sancionados, por el Consejo de Seguridad, que es el único, que puede dictar, las sanciones contra un país, por lo tanto, siguen estando, al margen de la ley, y es, una obligación, de todo ciudadano, europeo, de exigirle, a esos gobiernos, miembros del Consejo de Seguridad, que no se presten, para el crimen, que pretenden hacer, el 27, o el 28 de septiembre, donde va, el grupo de Lima, arrastrando, la Unión Europea, a ese delito, importante, para acusar, a Venezuela, de crisis, violaciones graves, de derechos humanos, declarar que hay una crisis, y promover, la ocupación militar, contra Venezuela.